¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Pues hemos especulado mucho sobre cuál pudiera ser el once de Guadalajara de cara al inicio del torneo. Y la verdad es que en relación a lo que se ha mostrado, uno pudiera pensar que a lo mejor no hay tantos cambios. Pero sí puede haber modificaciones, sí puede haber variantes. Y me parece que será interesante revisar cuál es el punto al que se va a enfrentar o cuál es la alineación que puede presentar Guadalajara en este inicio del torneo Apertura 2024. Yo soy José María Garrido y les invito a que se queden con nosotros. Esto es Fútbol con Cerebro y platicaremos sobre la probable alineación que presente Guadalajara en su primer encuentro. Dentro de este torneo Apertura 2024, donde el conjunto del Guadalajara se va a medir nada menos, nada menos que al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Aquí vamos a repasar la probable alineación del Guadalajara. Vamos a revisar en la tablita y lo vamos a estar explicando. Gracias por suscribirse a Fútbol con Cerebro, gracias por sus likes, gracias por dejarnos sus comentarios, gracias por compartir. Nos pueden ayudar compartiendo, por supuesto, desde sus distintas plataformas, desde el canal de WhatsApp. Si se suman al canal de WhatsApp en la descripción del video, nos ayudan mucho a seguir compartiendo todo nuestro contenido. Yo soy José María Garrido y les invito a que se queden porque vamos a platicar sobre la posible alineación del Guadalajara de cara al arranque del torneo. El rebaño se va a enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca en el inicio del campeonato. Quédense hasta el final. Bienvenidos. Una de las situaciones que marcó la gestión de Fernando Gago en el torneo anterior era que veíamos, conocíamos poco de la probable alineación de Chivas en virtud de lo poco que él mismo mostraba y de lo poco que él mismo les informaba a sus jugadores, al cuerpo técnico, al staff, lo poco que mostraba en los entrenamientos. Es decir, en Chivas, las alineaciones en el torneo anterior se conocían a la hora de la charla técnica. Podía, es más, ni siquiera trabajaba un once. Pero ahora tenemos un poco más de certeza en virtud, número uno, de lo que el equipo muestra desde el torneo anterior, punto número dos, lo que vimos en la pretemporada. Y es que con base en lo que este equipo rojiblanco nos presentó en esta pretemporada, en el camino del equipo a lo largo de la preparación de este torneo, podemos visualizar algunas situaciones muy, muy en particular. A ver, y vamos a repasarlo. Con relación, por supuesto, sacando conclusiones, con base en lo visto en el amistoso contra Cruz Azul, no contra Pachuca, que ahí arrancó con los suplentes, y también con lo mostrado ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en el encuentro del pasado sábado. En los dos partidos amistosos, el titular fue Oscar Wale, pero ya el día de hoy repartaron los seleccionados mexicanos, yo creería que el tal Arragel va a ser titular. Los centrales, en los amistosos fueron Tiba y Luis Olivas, que por cierto les ganaron las espaldas muy fácilmente en los partidos amistosos. Yo creería que serían Tiba, Sepúlveda y el regreso de Chiquete mientras no se resuelva su situación particular en relación a su futuro. Alan Mosso y José Castillo por los costados, en eso no hay la menor duda. En la zona de mitad de campo, con Omar Govea como titular, como interiores, jugaron en el último partido contra Leones Negros, Beltrán y Guti, contra Cruz Azul fueron Guti y Yael Padilla. Yo creería que van a jugar Beltrán y Guti. Insisto, tampoco es que hay tanto de dónde echar mano, tampoco es que hay tanto de dónde moverle, y tampoco es que algunos jugadores estén respondiendo o metiéndole dudas al técnico. Es decir, pensar que el Pocho Guzmán le puede ganar la partida a estos jugadores, pues no, la verdad es que no. Aunque es una posición que está un poquito sobresaturada, la realidad es que está muy marcada la diferencia entre titulares y suplentes. Eso por ese lado. En cuanto al tema de los extremos, jugaron en los dos partidos amistosos Cisneros y Cowell. Cisneros y Cowell. Yo creo que no hay mucho que buscarle. Eventualmente alguna duda que pueda generar ya el Padilla, no lo creo. Insisto, yo creo que sería con Cisneros por izquierda y Cowell por derecha. Y en punta tampoco hay mucho de dónde echar mano. Ricardo Marín, Chicherito Hernández en el último partido, apenas y jugó unos minutos. La verdad es que no pasó nada con Javier Hernández en el último encuentro amistoso contra Leones Negros. Le imponía su presencia a los jugadores jóvenes de UDG, pero aún así no marcó ni siquiera una diferencia importante. Algo para pensar que Javier Hernández está listo para reaparecer. Con todo y que vuelve a tener actividad después de una semana, semana y media en la que venía regresando de la pretemporada con una lesión en una de sus rodillas y está tratando de ponerse a punto. Insisto, hoy para ser titular, yo vería a Javier Hernández sumamente complicado y lejano de poderle ganar una partida. Es cierto, habrá que ver qué pasa en la mitad de la cancha si el técnico decide echar mano ya de una vez con Guti y Alvarado, o al revés, Guti y Alvarado. Porque Alvarado también ya está. Si vas a usar a Tala y vas a usar a Chiquete, ¿por qué no usar a Alvarado? ¿O por qué no usar a Cowell y Alvarado? O sea, Alvarado tendría que jugar. Ese punto sí me parece que también hay que estar muy ciertos y hay que estar muy claros. Chivas no puede prescindir de un jugador como Roberto Alvarado, como lo hicieron en Selección Mexicana. El plantel de Chivas no es tan vasto como en otros lados, como para pensar que puedes dejar a un lado a un futbolista de este tipo. Así que vamos a ver cuál es la situación que se presenta con el Guadalajara de cara al arranque del torneo. Próximo sábado, debut de Chivas ante los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron. ¿Qué esperan de Chivas en este torneo? Ya inicia el torneo, ya viene lo bueno, ya viene la hora importante. ¿Ustedes qué esperan de este equipo? Yo soy José María Garrido, muchas gracias por habernos acompañado en este video, perdón, con las últimas noticias de las Chivas. Gracias por tu like, por tu comentario, por suscribirte, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. No se olvide que en Fútbol con Cerebro siempre vas a encontrar noticias de las Chivas, rumores Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas, todas las últimas noticias de las Chivas. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!